Bienvenidos de nuevo al Vanisher, vamos a continuar donde lo habíamos dejado el otro día, que estábamos yendo al fuerte, es extraño Y la verdad es que este juego tiene una pinta borriquísima Vale, lo habíamos dejado aquí, ahí tenemos setas ¿Cómo era correr en este? Vale, aquí Ahí va Claro, interactuar en el otro era la Y Luego me hago un cisco con los controles, que flipas, al ir cambiando entre uno y otro Que por cierto, en resumen, el nuevo parche del Norrest, bastante guay Vale, esto lo que sube es esto de aquí, para poder ir de un sitio a otro Vale, y aquí teníamos Para ir para allá Aquí tenemos Vamos a ir aquí No sé si se ha iluminado esto ¿Tenemos algo más por aquí? Yo creo que no, sería del... De lo mismo que antes, ¿no? Oh, hostia Voy a estar todo el rato equivocándome de... Equivocándome de... De botones Creo que podrías llevar a un gato Vamos ¡Juanfro, bonito! Madre mía, seguidme a Juanfro, que es... Si os gusta el humor de chister de mierda Juanfro, yo creo que es el number one, ¿eh? Ni Tia Violi, ni yo, ni nadie Juanfro, qué buenos chistes hace Juanfro, ¿eh? Seguidmelo, por favor Que es en serio De lo mejor de chistes de mierda que vais a encontrar ¿Qué tal, bonito? La mejor intro que te han hecho nunca Pues espérate Es que... La iba a preparar, pero no he preparado La escena de... Del club de la comedia Pero... A ver, ¿cómo la podemos hacer? Podemos hacer con él, se enfoca y se desenfoca Vale, y yo me vengo aquí Y yo ahora hago aquí Bienvenidos al club de la comedia Con el grandísimo Juanfro Una persona que, a paz de hacer chistes de mierda De cualquier cosa Juegos de palabras De que te volarán La cabeza El grandísimo El único El incomparable El imperdible El indescriptible El gran... Juanfro Y además ha estado jugando al Baldur's Gate 3 Hoy era un día fantástico para hacerlo Y he leído su chiste, pero no me acuerdo Así que no dudéis Seguid A Juanfro No os arrepentiréis Hostia Es que he leído el chiste esta mañana O sea, esta tarde De... Pero no me acuerdo Que era el chiste que habías puesto Pero sé que... Es que, en serio Es que me parto el culo, eh Me parto el culo cada vez que veo los chistes de Juanfro Uy, se habían... Se habían rayado las... Los copos, mira Mira, se van rayando los copos ¿Veis? Hostia, que chulo, mira ¿Lo veis aquí? Los copos como se van rayando Que van como el cursor ese del Windows de antes Que hacíamos el Windows 98 Cuando ponía ese el cursor Son copos de Matrix Es el copón de Matrix Por cierto La gente que hacéis directo Si os interesa Hablando de Matrix Podéis poner... Tengo un tutorial, ¿vale? Si me seguís por YouTube Podéis ver los tutoriales Que eres mi streamer por video Gracias ¡Nefer! Si te he visto Si te he visto Nefer Tú eres más bonita Que un remolque recién pintado Nefer Te queremos Nefer Mira Hablando de Matrix A que mola Pues tenéis el tutorial De como De como hacer esto Tenéis el tutorial De como hacerlo En YouTube ¿Vale? El efecto Matrix no hay más Matrix no hay más Creo una Y Patrick Y no me Patricks Ed Philly Ya sé Kufu Bueno pues En YouTube El último tutorial Que hemos hecho De streaming Es para hacer Esos filtros De hecho Seguramente Haga algún vídeo más Mostrando Mostrando cosas específicas En plan de Cómo hacer El efecto Matrix Cómo hacer El El efecto Mira Esto por ejemplo Esto por ejemplo Se ve como Con fuego Lo del Lo del Lo de las muertes También está hecho Con un filtro De esos Y el pulso Del corazón El latido del corazón También está hecho Con un filtro Y son Súper sencillos Y no No ocupan Prácticamente recursos Así que Muere Plátano Qué agresivo Es este señor Hombre ¿Qué es esto? Bueno Y no Bueno Que gente Los que venís con Con Juanfro Que no digo nada Yo soy José Ra Aquí hacemos Variedad En el más amplio En el más amplio Espectro De la palabra Y Mucha tontuna También ¿Vale? Y aparte No sé Qué está haciendo Esta mujer Le ha pasado Al brazo Absorbido Power Altar de lo invisible Activado Más 10 puntos Espirituales Hostia guay Genial 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 Os iba a decir Que os deseo Un fantástico Fin de semana Que Si vais a cenar Que aproveche Si os pasáis por aquí Pues sois más que bienvenido Variedad variada Variante de la variedad Más variada Hacemos tanta variedad Que han utilizado El bar Aquí para Para No Si es que no Si es que no estoy al nivel No Lo siento Lo siento No estoy al nivel No 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 iba a hacer yo el chiste Sobre el bar Del fútbol Y tal Pero es que no Es que no estoy al nivel Perdonadme Y menos Y menos Teniendo aquí a Juanfro Es que no No puede ser No No Eso es como Yo que sé Vale Esto es lo que tenemos aquí A ver Es como Ponerte a jugar Una Una pachanga de fútbol Con Messi Ponerte A tocar el teclado Al lado del Eski ¿Sabes? Que no Que no Que es imposible ¿Dónde? Hostia A nivel 10 C6 Véngase usted Te vengo a decir A que usted se entere Que en mi ser Que te amo Yo a ti Con el corazón Te vengo a decir ¿Y qué tal está Nefer? Bonita Vale Pero porque está Porque está Cerrado esto Entonces No 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 Juanfro intimida a cualquiera Es como Como intentar sacar agua Al lado del grifo Del Del Eski El grifo del Eski ¿Sabéis cuál es? ¿No? Que se hacen todos los miércoles Juanfro y compañía Se hacen una foto En el grifo del Eski Es que sois unos cracks Es que sois unos putos cracks Ay Creo que Que leí algo Nefer De lo de la editorial Me alegro muchísimo De que De que haya ido De que De que vayan saliendo esas cosas Y vaya también Que bonita que es Nefer Me cago en todo ¿Para qué leches quiero yo Al Void ahora? Igual no me apetece mucho Ir al Void ¿Eh? ¡Anda a mi ¡Anda a mi madre! O eso yo no me lo esperaba Has entrado en un área Afectada por un ahuyentador De fantasmas Que previene que se manifiesten Los fantasmas Mientras estés en este área No puedes cambiar de personaje A Antea Para usar sus habilidades Encuentra el ahuyentador Vale ¡Oli! ¡Oli! Ahuyentador de fantasmas ¡Oli! Ahora no puedo abrirlo Claro, pero tampoco vamos a tener Fantasmas malos O sea que eso es Eso es un 50-50 Pero no hay un ahuyentador Le faltan más Déjate Déjate de posesiones infernales Claro, entonces aquí si puedo A ver, ¿cómo? ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? Si puedes nosotros Puedes tú también Vale, va a ser este Claro, esto es que si Si este hombre Quiere un ratillo a solas Para yo que sé Surrirse la sardina O lo que sea Y no quiere estar con Atea Pues a ver, yo lo entiendo Que diga Mira Voy a poner un ahuyentador De fantasmas Y por lo menos Me sagudo la sardina Aquí tranquilamente Sin que esté La mujer ahí Dando la murga ¿Sabes? Dice No, pero es que te puede ayudar No te puede ayudar No es que es una fantasma No, no puede No puede No puede ayudarte ¿De qué estás hablando? No lo quiero saber ¿Y cómo está su cubónica? ¿Qué? Espérate Que por aquí podemos ir también A ver Por ahí podríamos seguir el camino Es un cofre Maldito Tú tienes que ir No te preocupes No te preocupes Nefer Bonica Muchas gracias por pasarte Vale Vale, no Ahí es simplemente Eso es lo que había Y ahora podemos seguir Nuestra marcha por aquí Vale O sea, el camino bueno es este El grifo Es como el gancho Pues el grifo Ahora veo los árboles Y quiero talarlos Porque luego en sacramenta Me van a pedir madera Pues erra Eso es en el otro juego Ya, pero es que Hemos estado jugando hace un momento Entonces pues Se me lía la cabeza Pues que pronto se te lía A ti la cabeza Ya, que le voy a hacer Si soy así de tonto Pues erra ¿Quieres dejar de hablar solo? Vale Anda, mira donde estamos Yo estoy tontísimo Suco La cabeza echa polvo Y entonces pues No hago nada más que decir tonterías Nivel 19 Me ha cortado el rollo Del lanzamiento Toma parri Hijo de fruta Uy, que susto Me ha dado la otra también ¿Qué me ha aparecido aquí? Muchacha Formar de aparecer Te lo has pasado durmiendo Mucho cansancio de coco Acumulado Pues nada Hay veces que descansar También es bien Que le den por cleta Las lavadoras Los gimnasios Y su puta madre ¿Verdad que sí? Ser adulto es una mierda Ser adulto Ser adulto es una puta mierda Yo quiero ser adolescente Donde estaba todo pagado Bueno, todo pagado los cojones Honestamente digo No tenía ni un duro Pero... Actividades espectrales Interminables Has encontrado un cúmulo Interminable de actividad espectral Este tipo de cúmulo Se puede repetir Su intensidad Aumentará cada vez que lo termines Puedes reconocer Un cúmulo interminable De actividad espectral Por su color ambiental rojizo Eh... No me apetece Si te digo la verdad Esto no me apetece No No me apetece No me apetece Ya está Así te lo digo Y así te lo cuento Vale Eso Podremos bajar Si encontramos Lo del otro lado Vale Y aquí tenemos Eh... Mineral Magnetita Cervera Los fiendes no hay gym Bueno No hay gym Tuyo A lo mejor Hay gente que aprovecha Los fines de semana También para zurrirle ¿No? O sea Quiero decir Tú no vas porque no quieres Supongo ¿No? Pero gym Sí que estará abierto Hola Johnny Bonico Mañana te toca adulting Bueno Poco a poco El king de Chihuacan En el Fortnite La madre que te parió Tadi Benjamín y Ethel Blight Pero tendríamos que ir para allá Aquí el objetivo es ir Al fuerte Y no al débil Digo ¿Qué? Es que esto No es mundo abierto No Estoy yendo justo Para el lado contrario Que es A ver Que puedo seguir Esa misión También te digo Eh No va Voy a seguir Esa misión Que salga el sol Por donde quiera Quería ir al fuerte Porque seguramente Tengamos ahí una Una Pausa O sea Una hoguera de estar De descanso y demás De lunes a jueves Madre mía Se está poniendo Suku Se está poniendo Mamadísima Se está poniendo Suku Ay que me ahogo Me ahogo O sea Tú fíjate Que me estaba ahogando Solo de los mamadísima Que se está poniendo Suku Va a coger Al señor Suku Y lo va a crujir No sé si lo del No voy a volver Porque ahí había Algo Algo De Lo tomo Aquí hay algo Bueno está por esta zona Pero donde Aquí leches Mira ves Digo si ahí Tiene que haber algo Tiene que haber algo Ya está Ahora sí Ahora sí Ya me puedo ir tranquilo Al siguiente paso Como una princesa Lo veo eh Lo veo Suku Iba a decir Una borriquería Pero mejor me callo Trouble ahead Spectres are attacking The fort Seek no drill Hold fire That fellow's not dead Yes Hace In La La No La 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver si le hago un parry Vale, no me ha hecho falta Ahora este No, que aguanto No viviendo ni muertos Mi nombre es Red McCraith Obviamente soy un banicero Abre la puerta allí Hay un negocio dentro Tu negocio es Si te excusas mi articulación No mi negocio Tengo mis ordenes No puedes entrar Te escucho amigo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrew White Te parece muy agradable Me gusta Me gusta Que guapo es este juego Literalmente ¿Qué? ¿Qué? Venga Que no estoy para hablar Me estoy llenando de nieve Estáis llenándose de nieve Y hay de chachara ¿Qué tal la familia? ¿Los chiquillos vienen ¿Los chiquillos vienen En la escuela o qué? No, coño Tira Pero al final es que llegaba al fuerte Al fuerte que tenía que ir? No, este Vale, y ahí tenemos una obera O sea, hemos llegado al fuerte Sin querer llegar al fuerte Ahí hay algo Vale, o sea, a ver Tenemos entonces una... ¿Dónde están las misiones? ¿Dónde están las misiones? No, vamos a cumplir Bueno, por aquí podríamos seguir Pero es que no No voy a seguir ahí Vamos a la misión Vamos a ir a la misión directamente Mira, allí hay algo Allí arriba Estoy viendo algo brillar morado ¡Es un Prime de Twitch! ¡Es de algo! No, esto es un Twitch Prime ¿Otro del navegante? Yo no sé Outpost ¡Toma, Parry, hijo de puta! ¡Toma, Parry! You have been punished A ver, tiene que haber un nido aquí, hemos dicho, ¿no? Tener el rifle siempre cargado Uy, qué susto me ha dado las gilipollas Qué susto me ha dado, tío Que me he girado y me la veo ahí Te parece que la chorra Vale, vamos al nido El nido está aquí, fuera Un poquito más ¡Se acerrón porque no está en el partido! Dono que no está en sitio Hostia que me mata Focuse me Ready and waiting That's it, that's the place Fill in the hole, bury them all Vale Los pulls estos también me molan bastante Del jueguinchi Estos que tienes que subir, estos Que coges para subirte Para luego trepar Much forces del PP Digo que ¿Vale? 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 Vale Vale, por aquí no podemos pasar, ¿no? Simplemente subir aquí ¡Salvamos, Onigo! Muchísimas gracias por esa sub Treinta meses, sacos ¡Madre mía! Treinta meses Si no es para darle un besete Muchas gracias, tío Vale, pero no entiendo Tiene que haber un susurro por aquí también, ¿eh? Se oye un susurro Es que tiene que haber ¿No? Pues por el cofre este Igual era el cofre nada más Y que se me ha bugueado el audio, ¿eh? Puede que sea el cofre Porque el cofre estaba maldito también ¿Cómo estás, Salva? Entonces aquí estás, ¿no? Haciendo cosas de streaming Eh, por cierto ¿Viste lo de Suno? Perdona, Salva, tío Que, eh Pensaba que te había contestado Pero yo creo que me puse a hacer El video tutorial De cómo funcionabas uno Y no te había respondido Pero es eso Estoy con un tutorial De cómo funciona De cómo se hace lo de la IA Pues perdona Porque yo pensaba Que te había respondido Y gracias por la sugerencia Del Raji Que además Sí que nos moló mucho Aquí en el canal Lo jugué en su momento Y nos moló Vale, ahora tendríamos Que ir para allá Pero lo que me mola Es que tenemos Para mejorar el traje Y el rifle Además el traje Lo vamos a mejorar Al nivel Nivel tocho Uy, va ¿Por aquí por donde No tengo que ir? No, ¿verdad? No, pero voy a bajar ¿Por qué? ¿Por qué me lo pide el cuerpo? Algo encontraremos aquí Aquí vamos a ir Al sitio Donde tendríamos que ir Pero From behind Mira, tenía otra Hebrilla de De longaniza Hola Rafita Muy buenas Pues Lo que pasa Lo que pasa es que Lo tengo que editar Y es Es un lío Porque tiene mucho Rollo de edición Pero en cuanto lo tenga Te lo enseño ¿Qué os digo? Nos hemos metido justo Por el Por el lado Es que El mapeado de este juego Es la polla también Me he metido Por el lado Que no es Pero hemos llegado Al sitio Donde queríamos ir Vale, estaba arriba Si me hubieses avisado Con el Antes de Tirarme ¿Verdad? Vale ¿Este no lo conocías? ¿Este juego no lo conocías? Pues espero que te mole Lo que ves Es de los creadores de Life is Strange Y es bastante chulo Salió A finales del año pasado, si no recuerdo mal Y está chulísimo, tío Es muy, muy, muy chulo ¿Este es? Sí, sí, Juanfro Es de Don't Not Es de Don't Not Entertainment De los creadores de los primeros Life is Strange De Twin Mirror, creo que se llama Uno de los últimos que hicieron Vampire Vampir con Y Es de ellos también Vale, por aquí Ha pitado esto A ver Vale, no Pero era por el que había ahí arriba Vale, es por el que había ahí arriba Es un estudio francés Pero de francés es buenos Y conserva un poco O sea, a mí me recuerda muchísimo al Vampire En muchos aspectos De hecho, tiene una parte del juego Que es de la más importante Lo que pasa es que llevo yo Los dos últimos días que hemos jugado Hemos hecho mucha acción Y poco Poco de investigación Pero tiene una parte de investigación Chulísima Que es muy como Como el Vampire Y sobre todo Tienes esos dilemas morales Que Porque se supone Que nuestra pareja Que es esta chica Que llevamos ahora mismo Murió En una Llega a una parte Oh Dios Nivel 18 Y somos desterradores De espíritus ¿Vale? Somos una pareja De desterradores De espíritus Que Mandamos a los fantasmas A Pues o Los Los condenamos Por así decirlo O los liberamos Y los ascendemos Entonces nuestra Nuestra pareja Se queda también En el limbo Y nuestra misión O sea Tenemos que tomar la decisión De Matar gente O Desterrar gente A saco Para poder Traerla de vuelta Al mundo de los vivos O Si Los Salvamos a los fantasmas Y demás Tendríamos que Finalmente Vale Aquí está Despedirnos De la pareja Entonces es un poco Como en el vampire Que Que te hacían Consumir Sangre De inocentes Entre comillas Vale Es arriba Y ahora ya Podríamos bajar Desde allí Con el Con el ¿Cómo se llama eso? El El teleférico Ahí hay cositas Que rapiñar Ahora después Entonces tienes Ese dilema moral A lo largo De todo el juego En el vampire Pues eso Tú Para subir De nivel Tenías que Consumir Sangre De calidad Y eso Significaba Sacrificar Gente Inocente Que puede Que fuesen Unos cabrones O no Pero Tenías que matarlos Para alimentarte De ellos Y Y hacerte más fuerte Pues en este caso Es algo parecido Tienes Tienes Algunos casos En los que Es más sencillo Más fácil La elección Y decir Mira Tomad por culo Eres una hija de puta Pues te Te destierro Y Y Y tu esencia Fantasmal Para mi pareja Hay visto al fantasma ¿No? Aquí Y tiene una cosa Narrativa Que me encanta Y es que Como sucede un poco Con el Witcher Se basa un poco En las miserias humanas ¿No? En la oscuridad En el que harías tú Para sobrevivir Esas cosillas Que Dices Igual Tú en esa situación Habrías hecho lo mismo Johnny Descansa Descansa Y ten un Fin de semana Flejevónico Johnny Tan aquí Hermoso Igual si estabas Cansado de tu pareja No tiene Si no te dejaba jugar Al A videojuegos Y estaba Cada vez que te sentabas Te decía Oye Que hay cosas por hacer Igual Te sale a cuenta Hostia ¿Dónde está el Ah vale Es este Arriba hay algo Yo creo que no O si Vale Esto es muy A ver Esto es muy Assassin's Creed Valhalla El tema de abrir Las puertas ¿Ves? De buscar el sitio Para poder abrir La El bloqueo De la puerta Esto Este tipo De puzles Me molan Bastante También Un cofre A viejo ¿Qué tienes Que grabar? ¿Cómo? Ah vale Vale Lo que le dices A tu pareja O cuando te dice Pausa el juego Que tienes que ayudarme Con esto Es online No puedo pausar Es online ¿Cuántas veces Nos ha pasado Eso Parece que el drone Es en el mapa Parece que el drone es Es en el mapa vale, nos está ayudando el fantasma es que tenemos un mapa vale, esto es para esto es que son nivel 15 me desvanizco y oigo los susurros esos vale, a ver vale esto es la cabaña de Feargood Waterbury ve a los bosques oscuros desde el campamento de cazadores abandonados sal y camina hacia el noroeste dirígete hacia el sur buscando un pequeño claro la cabaña está ahí pues eso lo vamos a tener que hacerlo eso lo vamos a tener que hacer para desbloquear el ritual ese de las mierdas esas el ritual de las jarras esas extrañas a ver y a ver a ver Voy a hacer la misión Y luego volvemos Para acá Pero pausa el juego Papa, no puedo Estoy en una partida online Papa Por diles a tus amigotes Que se esperen Hostia, yo me acuerdo Las partidas del WoW Cuando jugábamos al WoW Te imaginas las raids de 40 En plan de no, diré a la gente que se espere Pero como voy a decirle A 39 personas que se esperen A que vaya a ayudarte a ti A doblar las sabanas Es que Estamos locos o que This is not how I die My box is shot Behind you Que coño Pero que coño Vamos a quitarnos a estos primero del medio Ask for help if you need it They never learn, do they? ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Pero que el colono habla con el fantasma! No te lo pierdas que el colono habla con el fantasma ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Rafita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no! ¡No se lo m cornera! ¡Huuuuuu! ¡Heyura! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapísimo! Que, Rafita, ¿conoces el juego que se llama Vampyr? V-A-M-P-Y-R No sé si te suena ese juego De hecho yo tengo en YouTube, tengo un gameplay del mismo Sí, 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 es de ellos también Exacto Es de ellos también Y ese sí que es muy, muy parecido a este O sea que hemos hecho lo que tendríamos que hacer Vale, perfecto Por ahí Vale, pues salimos por aquí Y este juego, por ejemplo, tiene una carga narrativa brutal también Ay, mira, por aquí habíamos salido antes O sea, este por ejemplo tiene muchísima carga narrativa Del estilo de los Life is Strange, por ejemplo Ese tipo de juegos Y esos dilemas, esas tomas de decisiones No sé si te has dado cuenta que estábamos tomando la decisión nosotros, ¿no? De por dónde iba la conversación O sea, está muy guapo Y es como un paso más en la evolución del estudio Ahora me presentaron este... Esta semana pasada Hubo una presentación de Keybox Y en esa presentación Presentaron el nuevo juego de este estudio De Don't Not Y va a ser como... Tiene la sensación de que va a ser... O sea, o da la sensación de que va a ser un multijugador De cuatro jugadores No recuerdo ahora cómo se llama Pero igual, es como si dijésemos Un Life is Strange, pero multijugador Da la sensación Dices, ¿cómo lo han hecho? No lo sé Lo veremos próximamente ¿Cómo lo han hecho nos llevó? Si no le gustó, ¿por qué seguiste? Yo seguí su reputación Pero no es el mismo hombre ¿Qué harías que hacer en su lugar? Pero estoy haciendo Él está detrás de sus puertas Esperando que ellos falle Y yo estoy aquí luchando para vivir Pero estamos luchando por nuestras vidas El Capitán está en el camino Estos conflictos internos son un riesgo Para la estabilidad de la fort Un riesgo necesario para la survival de todos Mira, qué guapa la nieve La nieve como se va pegando en los cuerpos, tío Me mola muchísimo Tiene algunos detalles muy, muy, muy guapos Ay, mira, podríamos subir ahí arriba Bueno, te sigo Si quiero, eh Que soy un hombre independiente De hecho, mira Para que veas cómo es esto de los casos de presencia ¿Ves? Tú tienes... Vamos a ver uno de los anteriores ¿Vale? Por ejemplo, esto es una historia Y tienes que ir investigando ¿Vale? Tú tienes que... Uy, va Tienes que investigar a ver qué es lo que sucede en cada uno Y vas recabando los detalles de entre uno y otro Y con eso al final Con lo que vayas decidiendo Luego Pues tomas la decisión final Este, por ejemplo Esta historia Es la primera ¿Vale? Y me moló muchísimo porque Bueno, es que no quiero decirla Por si acaso por spoilers Pero la primera historia, por ejemplo Me moló mucho también Ya empieza fuerte Y es eso Es como que Rasga En la naturaleza En lo más oscuro de la naturaleza humana Anuncio Si no queréis anuncios Suscribíos ¿Vale? Open the gates Priest What are you lot waiting for? Open the gates Go talk to Pennington Make him understand If you can Where can I find him? Me voy a reventar la cabeza ¿Por qué no me has abierto antes? Eh, ha pasado ahí algo raro, eh Good day to you Good day, mate You Pennington's reinforcements Red McCraith The banisher Sorry to disappoint Nah, too bad We could use a fellow like you See I teach Ash Where did you learn to In the war, mate King Philip's war Aye Joined up Shooting camp A ver, que os estamos Nos estamos liando aquí, eh A ver, que os estamos, nos estamos liando aquí, eh Come play with Teddy Me dejáis pasar No, no puedes Erien, preciosa Muchísimas gracias, Bonica Por tremendísima raid Bienvenidísimos todos los que venís con Erien Que estaba jugando a GTA Roleplay, ¿no? Me ha parecido ver que estaba jugando ¿Cómo estás, Erien? Preciosísima Ah, Red Dead Mmm No, no pasa nada ¿Cómo estás, cómo estás, Erien? De hecho, me has pillado por los pelos Porque me Iba a cerrar las raids Eh, yo he visto que estaba con el Roleplay Lo que no me he dado cuenta es si estaba con él Me había parecido el GTA ¿No has estado esta tarde con GTA? Casi Pues bienvenidísimos todos los que venís con la preciosa Erien Y sus cosplays Espero que lo hayáis pasado genial Que seguro que así ha sido Yo soy José, aquí jugamos Hostia, es verdad Si te he visto esta tarde tempranito Te he visto con Helldiver Es verdad Esta tarde tempranito te he visto con Helldiver Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Que digo, anda, mira Erien también está con... Repartiendo democracia Pues bienvenidísimos todos los que venís con... Con Erien Yo soy José Racki Hacemos variedad Tenéis un trailer nuevo por ahí fijado Por si queréis echarle una golea Para ver de qué va el canal Y antes de continuar Por supuesto Vamos a hacer las últimas noticias Últimas noticias Erien Cosplay nos trae a su gente Una gente majísima Después de estar jugando A Red Dead Redemption Roleplay También ha estado jugando A repartir la democracia por el universo Así que ya sabéis Si os interesa Esa sevillana bonica Que juega mucho roleplay Y que es super maja Dadle follow A Erien Cosplay Devolvemos la conexión A los estudios centrales Pues eso Espero que lo hayáis pasado genial Nosotros estamos jugando a este Que es el Banisers Hemos estado jugando al Norred for the Wicked Y luego a este Que es de los creadores De Life is Strange Vampire y demás Y está chulísimo Ahí va Me he curado sin querer Y como te decía Rafi No puedes avanzar en el juego Sin hacer esas historias O sea Tienes algunas historias secundarias Pero hay algunas Que tienes que hacer sí o sí O sea Por ejemplo La primera esta que he dicho De De estos casos Por ejemplo Esta es principal Esta también Esta creo que no Y esta creo que tampoco Pero claro Si quieres rescatar a tu pareja Tienes que hacerlos Porque necesitas Cuanta más esencia espiritual posible El juego está muy chulo El juego está muy chulo Y tiene una pinta muy guapa Muy guapa Está Pajarito El capitán Pennington Hostia Heimdall Muy buena Preciosa Bienvenidísima también Un segundito ¿Qué tal? Bienvenidísimos Todo lo que venís Con Heimdall Un segundito Que estamos en una cinemática Bienvenido 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 Bienvenidísimos Vale Vale Ahora ya tenemos decisiones Vamos a seguir Porque este punto Es que mola Porque acabamos de descubrir Que este señor Tendría que ver con Las muertes que habían sucedido En las minas Como que había sacrificado A la gente que estaba en las minas Para darle tiempo a New Eden Y está como desesperanzado ¿No? Es como que no No le apetece hacer nada De hecho lo que voy a hacer Es una cosa Antes de nada Voy a encender La freidora de aire Porque me dejé metida Una mini pizza De estas chiquiticas Entonces yo ahora Manual Le doy Yala Ah vale A las 0047 Vale Hostia Que susto me ha dado Que susto me ha dado Que pensaba que se iba Que se iba Que se había cambiado Aún no terminé ¿El qué? ¿Iba? El banishers no El banishers lo tenemos avanzado Pero no O sea muy al principio De hecho Hemos avanzado muy poco No Este Este es la primera run De hecho Hemos hecho como El primer acto Por así decirlo Y estamos en el acto 2 Ahora O sea que Nos queda todavía Bastante Fair to say Your tactical retreat From New Eden The town was doomed To fall to the curse We disagreed on everything There was nothing left to do But leave We did not know There'd be no escape Newsmith gathered the board And the governor Let the afeard flock to him He never agreed on anything I crossed paths With the Newsmith party Thick skin did not make it Shame Shame She had a proper head On her shoulders Without her The band will suffer Bueno No no pasa nada aquí Habla Me de ti I did my duty And had the fortune To return alive I thought that too I was wrong Silence And my ghosts To prosper If ever I do tell I'll not be telling you Son Pues besta la mierda How do things stand Little has changed The dead float from the mines We shoot them down The clock of our extinción Ticks on We may no more Defeat the dead Than we may vanquish The ocean waves Folk have little enough hope I've heard the whispers The murmurs We hold till the last We resist Till rich Well that's something Worth waiting for I fail to see the appeal Of this slow How unfortunate Because thanks to you And the time you bought us And I get it Permission to take my leave Captain And if I refuse it Are you trying to recruit me Captain? Do you really think I'd take the king's shilling? If I were to offer enough shillings I'm sure of it I need no new lieutenants But if you wish You may stay This key unlocks the unused watchtower You'll build it While you're here Ala Mira Parece Parece Antonio Recio En el retrato ¿Ves? Y Berta Escobar De joven Pennington era Antonio Recio Mayor hija No limpiaba Vale Lo de la torre de vigilancia Es aquí Traducción oficial de la Biblia cristiana Para la iglesia de Inglaterra Que también sirve Biblia oficial Para los puniternos Vale Ala Hoguerita Pero no encienda fuego aquí Hombre Que va a salir ardiendo la torre Vale Vamos a detener las raids Si os parece bien Porque vamos a Irnos A minir ya Vamos a mejorar esto A ver Tenemos Para mejorar Esto No Quiero mejorarlo Al 5 Uli Y esto lo vamos a mejorar También Para hacer más pupeta Porque no podemos mejorar esto Que nos falta Con creción horrible Y a crecimiento Del azote Y donde conseguimos eso Vale Teníamos un anillo nuevo Hemos conseguido un anillo nuevo Creo que crea este Vale Tenemos talentos por gastar Dos No me apetece Vale Y descansamos Hostia es verdad Hacía un montón Que no hacíamos Un descanso largo De estos Como mola El fantasma Vigilando No ¡Suscríbete al canal! 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 contigo